Si quieres aprender a cómo leer las analíticas de Twitch, bueno, quédate, porque este es tu video. Antes de empezar, te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv.com por si quieres venir y platicar un rato. Bueno, pues, ahí te espero. ¿Por qué es importante leer las analíticas de Twitch? Esto te puede servir bastante para saber qué es lo que te falta. Recordemos que en Twitch hay varias cosas que tenemos que poner en práctica. Una de ellas puede ser el título, otra puede ser la forma en la cual está llegando la gente, si estamos teniendo seguidores, si estamos teniendo donaciones, si estamos teniendo mayor alcance. Todo eso lo vamos a revisar en este video. Para ver las analíticas del canal, simplemente presionamos en el ícono de nuestro canal y nos dirigimos a la parte de panel de control del creador. Luego le damos a las tres rayitas y presionamos el botón que dice estadísticas y luego en analíticas del canal. El promedio de espectadores es la cantidad en promedio de suma de todo tu tiempo, dividido en la cantidad de espectadores que tienes en total aproximadamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un promedio de 4.1, pero eso está calculado dependiendo de la cantidad de streamings que he realizado. Digamos, durante un mes realicé únicamente 5 streams. De esos 5 streams, 4 duré aproximadamente 20 minutos y 1 duré una hora completa. ¿De acuerdo? En los de 20 minutos tuve alrededor de 10 espectadores y en el 1 solamente tuve una persona. Por lo tanto, a pesar de que tuve muchos espectadores en los otros 4 streams, me va a promediar junto con el tiempo total que utilicé en mi quinto stream. En el cual estuve mayor tiempo, pero pues tuve menos espectadores y por lo tanto mi promedio de espectadores se va a reducir. Los seguimientos tienen que ver con la cantidad de seguidores que obtienes durante ese tiempo. Ojo que aquí está calculado dentro de 30 días y cada vez que lo consultas al día siguiente, aquí va a cambiar otro día, ¿no? Porque te lo va a calcular dentro de 30 días. Por ejemplo, el día de mañana, hoy es 9 de noviembre. Entonces, si yo me meto el día de mañana va a ser del 12 de octubre al 10 de noviembre. Y así se va a estar calculando. Las suscripciones, aquí te doy cuenta las suscripciones pagadas, las suscripciones con Prime o las suscripciones nuevas. Estos, si tú le das clic a cada uno, te puede explicar aquí en promedio o que puedas ver las gráficas. Y las gráficas las puedes ver por día, por semana o por mes. Y ahí dependiendo de cómo tú quieras hacer los cálculos. Y te sirve mucho porque así puedes comparar, por ejemplo, en el caso de que quieras probar un juego nuevo. O en el caso de que quieras probar un nuevo horario. Te sirve mucho de comparación para que sepas si te conviene continuar con esa estrategia o no. Por ejemplo, yo quiero comparar mis últimos dos meses, voy a elegir septiembre, voy a elegir el primero de septiembre. Y aquí voy a elegir octubre al 31 de octubre. Vamos a darle en actualizar. Y como podemos ver, he tenido la misma cantidad de seguimientos en septiembre y octubre. Y eso fue desde que empecé a subir los videos a este canal. Vemos que tuve 5 suscripciones. Y esa es la parte del video. Te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Tuve un total de 83 seguidores en conjunto de los dos meses. Y tuve un promedio de 4.5 espectadores. Entonces ahí tú te puedes poner a buscar durante esas fechas. Las pones en conjunto. Te vas a tu contenido y checas. ¿Qué fue lo que estuve streameando esos días? ¿Qué fue lo que estuve jugando? ¿A qué horas estuve jugando? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y si ves y sigues esa misma trayectoria, te sirve para calcular. Entonces tú puedes decir. Pues este mes voy a cambiar de horario. Y ya no voy a estar streameando las 10 y media. Voy a estar streameando las 9 y media. O ya no voy a estar streameando lo que son los martes. Ahora voy a hacer los miércoles y los domingos. Entonces de esa manera tú puedes hacer las pruebas para ver dónde puedes obtener mejores resultados. Aquí tengo seleccionado la opción de seguimientos. Pero puedes checar la opción de espectadores. Que es la que te sirve. O seguimientos. Creo que son las mayoría. Luego ya está la de los dinero. Pero pues eso está como que muy equis la verdad. Eso ya nada más es para ver quiénes se suscriben. O si realizas alguna dinámica en la cual tus espectadores puedan tener alguna ventaja. Pero pues de ahí en más no le veo otra cosa. Luego si le presionas estas flechitas te van a ir diciendo cada cosa. Por ejemplo tú las puedes cambiar de lugar. Para que se switchen. Si ves. El tiempo emitido es el total de tiempo que has emitido en los últimos 30 días. Por ejemplo aquí en el mes. En septiembre estuve más tiempo. Y tuve la misma cantidad de seguidores. Y aquí estoy menos tiempo. Y estoy obteniendo la misma cantidad de seguidores. Entonces la verdad ahí es donde me doy cuenta. Que el tiempo que le está dedicando no influye tanto. Sino la calidad con la cual está haciendo. ¿Ves a dónde vamos con esto? Los minutos vistos a diferencia del tiempo emitido. Está calculado en la cantidad de personas que llegan a tu stream. Y cuánto tiempo están dentro de tu stream. Por ejemplo si tu total emitiste alrededor de 39 horas. Por ejemplo en los últimos dos meses. El tiempo que estuvieron viendo tu stream. Fue alrededor de 10.600 minutos. Y ya tú haces la conversión a horas. Luego vistas en vivo. Es la cantidad de personas que entran a tu stream. Esto es muy importante. Y tómenlo mucho en cuenta. Porque si por ejemplo. Y esto vamos a tomarlo con el último stream que tengo acá. De hecho si te dan aquí a restumen de stream. Te puedes consultar esto. Que es cuando terminas tu stream. Pero quiero que veamos las analíticas primero. Las vistas en vivo te sirven para poder saber. Cuántas personas están llegando a tu stream. Mientras tú estás streameando. Y eso te puede servir para saber si el juego que estás jugando. Si pegó y tuvo un mayor alcance. O si el título logró que le hicieran click. Entonces ahí puedes cambiar el título. Le puedes poner un nombre diferente. Puedes usar etiquetas diferentes. Y con eso estar jugando para ver si aumentas o no aumentas tus vistas en vivo. Si ves que este número sigue igual. Cambia de juego. Cambia de horario. O prueba una nueva estrategia. Los espectadores máximos. La mayor cantidad de gente que tuviste. Al mismo tiempo. Mientras tú estabas en stream. Es diferente. Una cosa es que llegue alguien. Se vaya. Llegue alguien. Se vaya. Y otra cosa es que llegue alguien. Se quede junto con los demás. Durante un largo tiempo. Y ahí ya se queda el máximo de gente que estuviste. O sea. Llegaste a tener un máximo de 7 personas. Un máximo de 5 personas. Esos son los espectadores máximos. Los espectadores únicos. A diferencia de los espectadores máximos. Son aquellos que se quedaron del principio. Hasta el final de tu stream. Que estuvieron interactuando. Que estuvieron chateando. Y eso te puede servir bastante. Luego están los espectadores de host y writes. Esto es prácticamente cuando alguien te hostea. O alguien te da write. Que ya hablé sobre cómo hostear y dar write. Ya lo mencioné en el video de por acá. Donde si alguien te ve desde otro canal. O si alguien llega a tu canal por medio de un write. Bueno. Pues ahí es donde están. Como pueden ver. Nadie me ha hosteado ni me ha dado write. En los últimos 7 días. Usuarios únicos de chat. Son prácticamente todos los usuarios. Que estuvieron interactuando. Y que contaron dentro de tu stream. Los mensajes de chat. Eso es el total de cuántos mensajes se realizaron. Este dato te sirve muchísimo. Porque te puede ayudar a saber. Si por ejemplo. El topic que sacaste. O el tema que sacaste durante ese tiempo. O cómo interactuaste durante ese rato. Ayudó a que los demás estuvieran conviviendo. Y estuvieran platicando en el chat. Porque a veces. Yo veo que muchos no están hablando cuando juegan. Y eso hace pues que tampoco quieran hablar con ustedes en el chat. Entonces. Es muy importante. Y después les daré unos consejos sobre eso. En clips creados. Son prácticamente los clips que te hicieron. Durante tu stream. O que tú los creaste. Las vistas de clips. Son ahí sí las vistas que se tienen. Dentro de los clips que tienes. Los cortes comerciales. Son la cantidad de tiempo. Aquí se toma mucho en segundos. Que se llegaron a ver durante tu stream. Pero ojo. Estos cortes comerciales. Se realizan de forma manual. Ya después hablaré sobre cómo poner los cortes comerciales. De forma manual. Pero no cuentan los que aparecen de forma automático. Cuando alguien llega a tu stream. El tiempo de publicidad por hora. Pues es prácticamente igual. Como los anuncios. Los participantes de notificaciones. Notificaciones. Este también es un dato muy importante. Porque te ayuda a verificar. Cuando tú empiezas a lanzar un stream. Te preguntan si. Cómo quieres que se lance la notificación. Para anunciar que estás en vivo. Entonces. Si ves que tienes pocas participaciones en notificaciones. O el número no cambia. Cambia el título de la notificación. Prueba con otros títulos. Prueba con otros semanticonos. Para ver si así puedes atraer más fácil la atención de los demás. Entonces. Ya sabiendo todo esto. Lo puedes aplicar dentro de tu resumen de stream. Cuando terminas tu stream. Pues puedes hacer la comparación de todo esto. Y así puedes estar viendo qué puedes hacer para mejorar tu canal. Si este video te fue de mucha utilidad. Te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal. Presionando el botón de aquí. O viendo los videos de por acá. Debido a que solamente el 2% de las personas que ven mis videos. Están suscritos al canal. Que tengas un excelente día. Y que la frase te acompañe. Bye. ¿Ya? No, ya sea yo. Era demasiado fácil. Demasiado fácil.